Que bueno gente, espero que hayan tenido un excelente día Como el que yo no tuve Resulta que trabajando tuve un pequeño accidente Con una luz de una tarima También te viendo hacia mi y me quemo la retina del ojo Ahora lo que veo es una mancha circular Negra en ese ojo y algo Dentro que se mueve Es bastante curioso, es bastante irónico porque No se si será karma o cualquier tipo de cosa De esas pero yo saque este video Hace poco burlándome de esto Soy ciego señores, aquí vengo señores Necesito plata para comer señores Es el karma final de derecha Pero sabes que, karma de mierda Yo soy más arrecho, y ahorita voy saliendo al médico Porque tengo que Ver que es lo que me afectó Y que es lo que tengo que hacer, que es lo que me tengo que echar Como tengo que guardar reposo Entonces nada, espero, estoy muy asustado de verdad Y espero que esto sea algo Realmente tratable, curable Y me deje pepa otra vez como yo estaba Nos vemos ahora un poquito más tarde Bueno, solo diré que cabe la gran posibilidad de que No vaya al médico Esperando todavía el jefe, pero me viene a buscar pepa y parme de aquí No tengo cita ni nada, estoy absolutamente de emergencia Ya comentaré en el camino Bye Vale, vine al baño y grabé esto rapidito Porque me echaron unos dilatantes Y voy a perder la visión totalmente en un rato De hecho estoy ya viendo un roso totalmente Tengo una mancha en todo el centro de la pupila Y no puedo ver de ninguna manera O sea, va así y me voy a la cama Pero ahorita en este momento voy a perder la vista totalmente Así que, estoy cagado Estoy cagado Vista 2020 Vista a la mierda Tengo una hemorragia en la retina Que bolas Ella piensa que lo que hago es una estupidez Mira Ella piensa que lo que hago es una estupidez Si Que arrechos son estos aparatos de pana Son brutales Muy sábicos Mierda Miren lo dilatado que tengo en la pupila O sea No sé si así se ve mejor Ajá Magico huevón Me acaban de tomar una foto bestial Una foto así que intraocular Cuando viene me pusieron un tubo y me echó un flash y que Veo todo rodo ahorita Totalmente rodo Increíble Cuando llegué a la casa les explico un poco lo que Lo que fue pues O sea lo que tengo en realidad Tengo que decir que estoy sumamente cagado porque me dijeron que me tenía que operar Parece al parecer se me rompió un vasito dentro del ojo y tengo una hemorragia vitria y esa hemorragia está pegada de la retina ¿Ya la viste? No ¿Y esa es tu retina del ojo derecha? Esa es la mancha ¿Esta es tu ojo izquierdo? ¿Qué diferencia ven? Aquí la retina está levantada y esto es sangre que está por debajo ¿Es una burbuja entonces? Sí, probablemente hayas tenido un aneurisma y se haya reventado y hayas engrado dentro del ojo ¿Tuviste algún traumatismo o algún golpe en el ojo o algo? No Nada de eso Una luz, un flashazo de luz ¿Un flashazo de luz y a partir de ahí empezaste a ver la mancha? Ah, justamente a partir de ahí ¿Eso fue hace cuánto tiempo? El sábado a las 3 de la mañana El sábado, este sábado ¿Nunca te ha pasado nada así? Jamás, primera vez Ah, no, de los dos Un proyecto de visual Vale, vale, vale Ahora sí le contaré la historia ¿Cómo es? O sea, lo que sucedió, lo que me dijeron, todo lo que pasó ¿Cómo termino todo? La verdad es que yo estoy un poco anonadado O sea, no es nada bonito lo que me dijeron La verdad es que estoy un poquito impactado Tengo suerte de estar vivo, la verdad Como pueden ver, no se me ve ninguna marca en el ojo No se me ve nada en el ojo Lo que pasa es que la luz que me pegó en el ojo En realidad no me quiso matar, no me quiso quemar la retina No, me salvó la vida Bueno, o sea, no me salvó la vida Sino que hizo descubrir algo que estaba creciendo en mí, como tal Para esto me voy a sentar Me voy a sentar, ¿no? Contando lo que realmente pasó Fue que yo estaba trabajando, ¿verdad? Yo estaba cansado Ya llevaba una noche trabajando completa Y en el día tuve que cargar Hacer varios montajes de silla Ya estaba cansado En la noche cuando llegué En la segunda noche de trabajo Estaba algo estresado Porque la verdad es que el trabajo estaba difícil El evento estaba difícil Era una fiesta donde se presentaba Justin Quiles Y estaba el poco de carajitos ¡Ah! Una de esas me pega una luz de un foco De la tarina Y yo cierro el ojo rápidamente Y cuando lo abro Ya tengo una mancha Una mancha negra Que no me permite En este ojo, claro Al final yo pensé Nada, fue un flasheo Espero que esto se me quite rápido Y no va a suceder nada Llegó el día siguiente A mi casa Me acuesto a dormir Cuando me levanto Sigo con la misma mierda Me asusto Llegó al médico Me llevaron al médico Y vaina El señor lo que me dijo Fue lo siguiente Imagínense que en este cuarto Que este cuarto completo Es el ojo Que esta habitación es el ojo Y esta habitación está llena De gelatina Por así decirlo ¿No? O sea El ojo es gelatinoso Vamos a suponer que esto está lleno de gelatina royal Suponte que esta ventana Es la entrada de luz del ojo Por ahí atrás Está el nervio óptico En algún punto Entre esa entrada Y ese final Hay alojado Una bola como así De gran De sangre ¿Por qué? Porque resulta que se estuvo creando Durante tanto estrés El problema Colapso En una vena No sé si a alguno de sus familiares Le ha dado una especie de ACV Derrame En cierto lado del cerebro Bueno Es que hay mucha gente Que se le forma ese colapso En el cerebro A mí se me formó En el ojo La luz Cuando me pegó Hizo que la pupila Se cerrara rápidamente Haciéndole un esfuerzo muy grande al ojo Y terminando de reventar La vena Pero bueno Entonces eso fue La luz Prácticamente Me salvó Por así decirlo Pero el problema De la broma Lo tuve por estrés Por cansancio Si no me fuese descubierto eso Me pudo haber pasado algo mucho peor después El hecho es que me mandaron a reposo No a computadora No a trabajo No a dormir Semi sentado Comer bien Comer bien Comer bien O sea en Venezuela Evitar alcohol Evitar cigarros Evitar Evitar todo O sea me mandaron a evitar todo Evitar arrecheras Evitar arrecheras Yo en mis videos Evitando arrecheras Ja Ja Esta es una foto De mi ojo Como estaba Mi ojo derecho Este mi ojo derecho Y este mi ojo izquierdo Espero que ustedes se cuiden Porque la verdad es que Si tienen algún pequeño dolor de cabeza O se les tapa el oído Muy mutuamente O tienen algún tic nervioso Mándenselo a revisar Porque puede ser algo Neurológico La verdad Este Tienen que cuidarse con esto Mira que yo no me cuido de nada Y resulta que Mira todo lo que tengo La vida es muy corta La vida es muy corta Me asusté Si Me asusté Me di cuenta que tengo que vivir más mi vida Muy corta Es una sola Y se puede acabar en cualquier momento Cuando menos lo espero Por lo tanto Yo voy a empezar a vivir mi vida Como me de la puta gana Yo quiero que en mi tumba Este Joyner Gómez El chico Que vivió su vida Al máximo Si me crean man Quiero que en mi arrocito Diga Joyner Gómez El chico Que no desperdició Nada La poca vida Que le quedaba Yo quiero que diga Si me velan como Juego de Tronos Que me lancen en un barquito Y me lanzan después Una flecha con fuego Dejando que el río me lleve Y me lancen Quiero que esa flechita Tenga clavada Joyner Gómez La persona que Aunque no haya valorado su vida La disfruto Quiero mandarle un saludo A todas aquellas personas Que de verdad Estuvieron ahí Me preguntaron mucho Estuvieron pendientes De verdad lo aprecio Full Porque La vida no va a poder Conmigo tan fácilmente No La vida va a tener que echarle un cerro de bola Para poderme matar a mi Perra La vida va a tener que echarle un cerro de bola La vida va a tener que echarle un cerro de bola